Este es un mono narigudo y tiene una nariz realmente flácida. A pesar de su aspecto extraño, esta nariz en realidad cumple un propósito bastante importante. Verás, solo los machos tienen este hocico ridículo y, aunque no lo creas, lo usan para atraer a las monas. Su nariz funciona como una cámara de eco amplificando su llamado de apareamiento. Y como podrías haber adivinado, a las monas les tienden a gustar más los machos con las narices más grandes.